¡Señoras y señores, Marc Anthony! Venga usted para acá, caballero. ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Muy bien. ¿Qué manera de parecerse físicamente, no? Pasamos inmediatamente a la opinión de nuestro jurado. Esta vez comenzamos con Fernando Armas. Lo escuchamos, Fernando. Parece que le ha ido muy bien, le ha hecho muy bien estar en un concierto en vivo con todos los concursantes en el Mega Plaza a estos muchachos. Le ha ido muy bien porque se nota más suelto, más actitud. Y la actitud siempre ha sido de Marc Anthony. Todo el tiempo, desde el inicio de la canción hasta la hora que ha terminado. La voz parecida, muy bien. Yo no sé si ha habido desafinaciones, pero si es que ha habido, ha desafinado siempre con el mismo personaje. Marc Anthony. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Mari Carmen, te escuchamos. Marc, ¿han habido efectivamente algunas desafinaciones? ¿Te ha salido por ahí de tiempo? Sí, sí. Me gusta de ti tu onda, tus ganas, tu fuerza, porque te crees tu personaje y a pesar que estas cositas han fallado, yo disfruto mirándote, disfruto viéndote. Me ha gustado tu presentación... ¿Qué pasa? Me ha gustado tu presentación el día de hoy, excepto esas desafinaciones y esas salidas de compases. Pero bueno, a veces pasa. A ver, no entiendo. Usted dijo, señorita Mari Carmen, que usted disfruta mirándolo y él se quitó las gafas. ¿Así fue o yo estoy equivocado? ¿Así fue? Sí, así fue. Bueno, vamos entendiendo lo que está sucediendo. Disfruto su trabajo, es muy profesional este señor. Nosotros también disfrutamos mirándolo a usted. Gracias, Adolfito. Señor Ricardo Morán, escuchamos su opinión. Creo yo que tú eres uno de los imitadores que nos quedan en competencia, que con mayor fuerza y energía interpreta a su personaje. En el escenario realmente es un placer verte transformado físicamente, teniendo la gestualidad, poniendo la energía. Incluso cuando desafinas y te sale un gallo y te das cuenta, pero eso no lo noto en tu rostro. No te baja, sigues ahí interpretando al personaje. Efectivamente, ha habido problemas técnicos, pero la energía del personaje ha estado al 100% y eso ha estado bueno. ¿Qué vamos a hacer nosotros si de este grupo de gente tan excelente, de artistas tan buenos, tenemos que sentenciar a dos hoy día? Yo no sé, francamente. Muchísimas gracias, señoras de jurado. Póngase sus gafas, por favor. Si fuera tan amable, vaya a sentarse. Ingresando a www.yosoy.com.pe Usted puede votar por su favorito. Ahora sí, nos vamos nuevamente donde Karen Schwarz, que está en este momento con el señor Walter Polastri. ¿Quién es él? Rafael. Adelante. ¡Ay, qué pasó! Nuestro último participante de la noche, Rafael. Estamos cerca de la final, también cerca del concierto del original Rafael. Me imagino que te mueres por conocerlo, obviamente. ¿Qué le dirías a Rafael si lo tienes cara a cara? Pues sí, yo quisiera conocerlo de verdad y decirle, yo soy Rafael. ¿Cómo es eso? Vamos, a posición Rafael, suerte. Él está enamorado y lo contará hoy día en Yo Soy. Está enamorado. Estar enamorado es vivir con... Perdón, me fui. Señoras y señores, vamos a recordar al Rafael original. Adelante, por favor. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con alas por el mundo En Yo Soy se presenta Rafael. Yo soy Rafael. Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado, es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado, es que estás enamorado Si presides el llanto más callado Si presides roce de unas manos Es que estás enamorado, enamorado Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con alas por el mundo Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es compartir lo mío con lo tuyo Si confundes tu cuerpo con tu alma Estar enamorado es que estás enamorado Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es respirar el aire más profundo Estar enamorado es eso, eso es Muy bien Rafael, caballero Si ustedes en sus casas no han podido apreciar a nuestra profesora Carla Ustedes se darían cuenta la calidad de gente que está en este programa en este momento La compenetración que hay entre alumnos y profesores Y el cariño que se ha creado entre todos Muchísimas gracias por estar ahí para ellos Ambas profesoras, profesor de expresión corporal y a todos Ahora sí, caballero Empezamos entonces con la opinión de nuestro jurado Mari Carmen Marín, la escuchamos Rafael, yo siempre espero con ganas verte Siempre Me gusta que vives las galas Hoy día me has tenido así Porque te saliste de compás Siempre pensando a los demás en doble sentido, caramba Es el color, el color Sí Me has tenido así Porque te me saliste de compás un rato Y no entrabas Y yo decía que entre y no entraba Que entre, claro Que entre en el compás, Adolfo, por favor ¿Qué pasa? En el tiempo, en el tiempo En el tiempo no entraba Hay que tener mucho cuidado con eso Porque eso, justo en el momento glorioso del tema en el coro Ahí nos fuimos Entonces ya pierde la intención Pudo haber estado mejor Pudo haber estado mucho mejor Porque yo sé que tú eres grande, Rafael Muchísimas gracias Mari Carmen Marín Fernando, te escuchamos Bueno, Mari Carmen Trata el tema El tema de los problemas técnicos El tema vocal Pero yo voy a la imitación Y a los gestos A todo lo que presenta Rafael El original Y cómo hace la imitación Nuestro concursante Y ahí están los gestos Con Rafael Con nuestro Rafael Y la voz Ahí está la voz de Rafael Y yo he visto a Rafael Muchísimas gracias Fernando Armas Ricardo Morán Lo escuchamos Rafael, tú siempre tienes muy buenas interpretaciones Y hoy día no ha sido la excepción Ha sido una muy buena interpretación No me puedo saltar el problema de la salida de tiempo Es evidente Entraste mal en el coro Y de ahí te costó recuperar Porque por miedo te adelantabas Y ya no estabas en el tiempo Y nosotros acá nos jalábamos Los que tienen pelos se jalaban los pelos Yo me jalaba las orejas Por eso están así Y era como muy difícil Sin embargo la parte de actuación Interpretación estaba bien Fallaba lo otro lamentablemente Igual ha sido una buena presentación Yo repito No sé qué va a hacer el jurado Con estos cuatro artistas Hay que sentenciar a dos Y todos son muy buenos Perdón una cosa chiquitita Sí, sí, sí Maricámen Lo que sí también hemos visto Que el otro día te dijo Ricardo y Fernando Sobre la energía Y hoy nos hemos dado cuenta Que cuidabas esa energía Que a veces te ponía desbordante Ha estado muy bien En ese lado también Muchísimas gracias Maricámen Yo quiero comentar algo particular Hace un tiempo atrás En una de las galas El señor en el backstage Me pidió encarecidamente Que por favor le diera tiempo Para saludar a su madre Que nos hemos enterado Que no vive en el Perú Que hace mucho tiempo está afuera La señora Alejandrina Fernández ¿Es verdad? Sí, Alejandrina Fernández Un saludo Que está por allá por Miami Allá vive, vive en los Estados Unidos ¿Hace cuánto que no la ves? Hace ya cerca de un año Que no viene Cerca de un año Qué bárbaro Pero yo le voy a decir Una cosa muy importante La señora Alejandrina La tenemos en línea Para que hable con usted ¿Le parece? Ahí estamos Señora Alejandrina Aló Aló, aló Buenas noches Señora Alejandrina ¿Cómo está? Qué gusto oírla Bien Con la alegría De poder comunicarme Con mi hijo Desde lejos Para saludarlo Darle mi apoyo Mi bendición Que siempre ha sido mi orgullo ¿No? Desde chiquito Me dio esa satisfacción Esa alegría Siempre, siempre Mi hijo mayor Que ha sido mi apoyo Mi compañero Mi padre Mi amigo Y ahora lo tengo así Viéndolo en cámara Viéndolo tan Hermoso Para mí es mi Rafael Y Rafaelito Y seguirá siendo mi Rafael Toda la vida Muchísimas gracias Que Dios te bendiga hijo Que Dios te bendiga hijo Muchísimas gracias ¿Algo cortito Que le quieras decir a tu mamá? Padre Creo que gracias A este programa De Yo Soy Pude hacer realidad Lo que tanto soñamos Estoy yo Alguna vez Muchísimas gracias Señora Muchísimas gracias A ti No te vayas No te vayas Vamos a conversar Un poquito más Y les digo Que tanto tiempo Alejado de la madre Tanto tiempo Tantas cosas Tantos sentimientos Que debes tener encontrados Y te voy a pedir un favor Te voy a pedir Que mires esa cámara Y que le digas A tu mamá En este momento Cuánto Pero cuánto La tienes Díselo vamos Madre Te amo Con todo mi corazón Con toda mi alma Con todo mi ser Y ojalá Pudieras estar conmigo Una semana más Aquí conmigo Imagínate Que además Se lo puedes decir En persona Después de más de un año Se reencuentra con su madre Nuestro Rafael Y yo soy Está aquí presente Con ustedes Verdaderos artistas Me dicen Que también están Sus hermanos Ah Miren lo que me dice La producción ¿Cómo está usted Señora Ejandrina? Muy emocionada Por esta oportunidad Y nosotros también Estamos emocionados De poder venir A ver a mi hijo Gracias a mis hijos Gracias a los otros hijos Mis hermanos Mis sus hermanas Mi hijo Jesús Todos Con la falta Que tú Que yo esté contigo Papá La señora Ejandrina Qué difícil es estar Lejos de los hijos Por las circunstancias Tuvimos que salir Pero Fui en la lucha Allá Estuvimos un poco Un poco tiempo Muy bien Pero después Tuvo el que regresar A su tierra Y hacer patria En su propia tierra Y lo está haciendo Y doy gracias Y doy gracias Te amos madrecita Mucho Es una bendición De nuestro Dios Nuestro Señor Que nos ha permitido Estar juntos otra vez Gracias madre mía Gracias a todos